Cuando el timbre acompaña su alegre canto, suenan las melodías de los canarios. Ocho vidas que juntas van navegando, por las notas de nuestra canción. Viva la fiesta canaria, noche de taifa. Muy buenas noches, amigas, amigos. Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario. La isla más desértica, con esos impresionantes paisajes arenísticos que de repente desaparecen para dar paso a frondosos valles que parecen que abren todo un oasis que sorprende a cualquier visitante. ¡Qué poético, ¿no? Esa es Fuerteventura. Y estoy en el norte, en el municipio de La Oliva, pero estoy en la costa, en un pueblo eminentemente de pescadores que con el pasar de los años se ha convertido en una potencia turística, no solo de Fuerteventura, no solo de Canarias, sino de toda España. Esta noche les saludo desde Corralejo. Estoy concretamente en la esplanada del Muelle de Corralejo, un lugar que tiene un potencial económico tremendo. Por aquí se ha buscado la vida muchísimas gentes hace muchos años con la mar, gentes de la mar. Por aquí también llega un flujo de personas, de pasajeros, conecta con la isla de Lanzarote. Y por aquí también se puede llegar hasta una de las joyas que tenemos en Canarias, a la isla de Lobos, que para mí es mi destino preferido del mundo para desconectar, para relajarme y para darme un bañito en aguas realmente cristalinas. Bueno, lo tenemos absolutamente todo para que el programa de esta noche sea redondo. Y es que Fuerteventura me encanta, me encanta estar en sus pueblos, en sus barrios. Por ejemplo, aquí que todos son majoreros, ¿les gusta por ejemplo ir a la Vega de Tetir? Sí, ¿verdad? Un lugar precioso que está como a 9 kilómetros aproximadamente de la capital de Puerto, que fue municipio propio desde el año 1912 hasta el año 1925 aproximadamente, que ya se anexionó a Puerto del Rosario, a la capital o a Puerto Cabra, como se llamaba antiguamente. Después ahí, en la Vega de Tetir, en el año 1973, nació una de las grandes glorias del folclore majorero. Es un inmenso placer porque además hace algunos años que no les veo los hocicos recibir a la agrupación folclórica de Tetir. Amigas, amigos, muy buenas noches, cuando quieran. Amigas, amigos, muy buenas noches. 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 Zapatos, que los zapateros no revientan barato, revientan barato, revientan barato, revientan barato, bailen las muchachas con los zapatos. ¡Aplausos! ¡Qué bien se come en Fuerteventura! A ver, tengo que confesarles una cosa. Yo llegué esta mañana a la isla y dije, mira, yo voy a ir con tiempo hoy porque es que siempre vengo corriendo, pero vine hoy con tiempo. Me mandé un almuerzo de morenas fritas con mojo. Dios, pero fuertes ganas tenía yo de llegar a Fuerteventura. Además, era una de las comidas, es una de las comidas, o era una de las comidas preferidas de mi abuelo. Mira, unas morenitas fritas con mojo. Mira a aquella mujer, se le está cayendo la baba. Es que me encanta. La morena es una de las reinas de la gastronomía canaria. Y aunque fíjense que en otros territorios no es tan valorada, tal vez por su aspecto feo, porque es bastante fea las cosas como son. Incluso si pillas una morena de mala leche puede ser que alcances algún mordisco, pero la verdad es que están ricas, ricas, ricas. Y ustedes han escuchado ese dicho muy nuestro, esa expresión muy canaria que dice, ten cuidado, no vayas a alcanzar mojo con morena. ¿No han escuchado? Que eso quiere decir que te prepares porque te va a caer una buena. ¿Sabes? Cuando la cosa está poniendo turbia, se dice, prepárate porque ahí te viene mojo con morena. Pues, mojo con morena es el nombre del grupo que nos va a acompañar a continuación. Realmente no es mojo con morena. Ellos han hecho una especie de mezcolanza porque el fundador del grupo es cubano. Eso fiel del pino. Y claro, en Cuba no hay mojo, que es nuestra salsa canaria. ¿Qué es lo que hay en Cuba? Mojito, que es el cóctel más famoso del mundo que manda en todas las fiestas y celebraciones. Que saben ustedes que se hace con un poquito de ron, un poquito de lima o limón, un poquito de hierbabuena, un poquito de hielo. O por lo menos eso me han dicho, yo no lo he probado en mi vida. Eso es lo que se dice por ahí, que se hace con esas cosas. Pues, es el momento de darle un fortísimo aplauso a Mojito con Morena. Buenas noches, chicos, cuando quieran. Cuando caigo en esas cuentas del amor, me sales tú. Como fantasma encubierto al que suelo descifrar. Pienso en esas cosas atrevidas que jamás supe decir. Me arrepiento de una, de perderlo todo. Ha sido una aventura que no cambiaré. De fábula y secretos en la mal ciudad. Un truce y grama, un tiempo para dos, enamorados solo. Por más que quiero odiarte, siempre estás en mí. Me asaltas sobre el metro de mi soledad. Solo espero el momento donde volveré a tenerte. Gritando a todo viento que me acompañe la suerte. Lo arriesgaría todo, si vuelves a mí como ayer. Como ayer. Como ayer. Como ayer. Como ayer. Música Cuando pienso que voy lejos siempre estoy por la mitad Siempre me suelo perder por el camino Y tú Que has estado así tan cerca de comenzar a vivir Música Me doy cuenta que no has encontrado el modo Ha sido una aventura que no cambiaré De fábula y secretos en la gran ciudad Un crucigrama en tiempo para dos Enamorados solo Por más que quiero odiarte siempre estás en mí Me asaltas sobre el metro de mi soledad Solo espero el momento donde volvería a tenerte Gritando a todo viento que me acompañe la suerte Lo arriesgaría todo si vuelves a mí Como ayer Como ayer Te seguiré queriendo siempre igual que ayer Como ayer En el mismo lugar de siempre te tendré Como ayer Como ayer Como ayer Te seguiré queriendo mujer Tienes pelo azul Y además Lo más que me gusta Es que no te falta ni un diente Los tienes que Ahí teníamos Mojito con Morena De nuestro buen amigo El cantautor Sofiel del Pino Que llegó a Canarias En el año 2007 Y en el 2015 Se embarcó En este proyecto Tan, tan, tan bonito A ver en Corraleja ¿A ustedes les gusta por aquí El mariachi? Sí ¿Les gusta la ranchera? Sí ¿Les gustan los corridos mexicanos? Sí Y si les digo Que les voy a presentar A uno de los mariachis Más solicitados de Canarias Llevan 12 años Recorriendo todos los escenarios De las islas Y van a comenzar Con uno de los grandes exitazos De Antonio Aguilar Que la letra decía algo así como Por el amor de mi madre Voy a dejar la parranda Yo quiero mucho a mi madre Pero yo la parranda no la dejo Vamos a escuchar Al mariachi peleón Que comienza Por el amor a mi madre En Noche de Taifa Buenas noches chicos Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomes Me dice que ya no tomes La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós Dicen por ahí que Fuerteventura Es la isla más salvaje Del archipiélago canario Es la más cercana al continente africano Y a veces realmente parece Que hay estampas que están Arrancadas directamente Del desierto del Sahara Y están colocadas en Fuerteventura Por ejemplo Una de las grandes joyas Del municipio de La Oliva Están aquí Es la extensión de arena Más grande de Canarias Son las dunas de Corralejo El parque natural De las dunas de Corralejo Un lugar precioso Que rodea todas las playas De Corralejo Y que vale la pena visitar Por la Fuerteventura 1 Que viene desde Puerto del Rosario Hasta aquí Hay muchísimos apeaderos Para que los coches puedan aparcar Y caminando Entrar al parque natural Y es que también A nada A dos kilómetros De aquí de día De hecho Se ve claramente Está la gran joya canaria El Islote de Lobos El Islote de Lobos Un espacio natural También protegido Donde realmente Se puede disfrutar De la naturaleza En su plena esencia De hecho Al llegar Se puede tomar Cualquiera de las líneas Que salen desde este puerto De Corralejo A 20 minutos Nos ponemos en la isla Con cualquiera de las compañías Que nos acercan hasta allí Y se puede Desde dar Un paseo Por todos los senderos Que hay habilitados En la isla Como visitar Las playas Como también Comernos algo En el restaurante Que está por allí Pero eso sí Es muy importante Que todas las canarias Y los canarios En primer lugar Para además Luego transmitírselo A los visitantes Tomemos conciencia De algo muy importante Es un islote Que está en estado natural Y somos nosotros Los primeros Que cuando pisamos La isla de Lobos Tenemos que tener conciencia Del cuidado Y respeto Al medio ambiente Si cuando nosotros Que somos los canarios Los propietarios Los dueños De ese islote No somos capaces De llegar Y conservar Nuestro medio Créanme Que los que vienen de fuera A visitarnos Tampoco lo van a hacer Entonces tenemos Que tomar conciencia De esto Que es muy importante Además Saben ustedes Que se llama La isla de Lobos Porque allí Hace muchos años Muchísimos Muchísimos años Vivían lobos marinos Focas monjes Lo que pasa Es que el propio pescador Porque como es Un animal Que consume muchísimo pescado Y fastidiaba Las faenas de pesca El propio pescador Se encargó De extinguir El animal Del entorno Del islote de Lobos Pero además Sepan que Tiene un valor Etnográfico Muy importante Se siguen haciendo Anualmente Excavaciones Para descubrir Cómo era el pasado De los antiguos pobladores De esta tierra Así que ya lo saben Un lugar recomendado Un lugar que es un paraíso Un lugar que vale la pena Visitar aunque sea Una vez en la vida Es el islote de Lobos Y además No solo eso El municipio de La Oliva Tiene muchísima riqueza Patrimonial Artística Para visitar Recuerden que estuvimos En La Oliva Hace aproximadamente Un año y medio En el casco Con motivo De las fiestas patronales De La Virgen De Candelaria Y fue también Un programazo Programazo El que estamos teniendo Esta noche Con la agrupación Folclórica Tetir Que nos van a hacer Una de las grandes Piezas del folclore El repertorio tradicional De Fuerteventura Tiene múltiples nombres Se le conoce De mucha manera Puede ser Malagueñas de Fuerteventura Puede ser Malagueñas de Tres Porque el nombre ese Responde a que Antiguamente Se metía la malagueña De hecho ellos lo hacen así En tres acordes Nada más También se le llama Malagueña de los novios Porque antes estaba destinada Solo a ser bailada Por parejas Que estaban comprometidas Y de hecho El hombre y la mujer Lo bailaban con un pañuelo De por medio Para que él No la tocara a ella Y no le pegara Su suciedad Y su sudor Y ellos la llaman Malagueñita Con la agrupación Folclórica Tetir Escuchamos Malagueñita Quítate del sol Madalena Quítate del sol Que te quema Quítate del sol Madalena Quítate del sol Que te quema Soñé que el fuego Se lava Soñé que el fuego Se lava Soñé que la nieve Soñé que la nieve Ardía Y por soñar Imposible Soñé que tú me querías Mira si soñando estaba Malagueña 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 y de los que se pretenden, y de los que se pretenden. No niego mi patria isleña, como en el campo nací, no niego mi patria isleña, mi madre me durmió a mí, con cantos de maladeña, con cantos de maladeña. Tápate María, tápate, que la pantorrilla se te ve. Tápate María, tápate, que la pantorrilla se te ve. La gente me tiene loco por la calle, me para por la calle y me dice que les regalen una botella de vino del programa, como si yo las tuviera en el coche, en el maletero, por cajas y ahí, es que no, no las llevo conmigo, y de hecho aquí, aquí en Corralejo, esta tarde me decían, muchachos, sácame una botellita de vino de esas tuyas y regálamela. Pero vamos a ver, ¿ustedes qué se han pensado? Es que no, bueno, la verdad es que traje algunas para regalar, traje algunas, poquitas, pero además es un vino, que es que ese vino le quita el sentido a cualquiera. A ver, ¿alguien de aquí del público le interesaría que le regalen alguna botellita de vino? A ver, ¿quién puede ser? Muchas novias le salieron a esa botella de vino. Uy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, Quique, ¿dónde está Quique? Quique, ven conmigo. Pues claro, no voy a poder repartirle una botella a todo el mundo que ha levantado la mano. No voy a poder que va. Vamos a darle la botella de vino a quien responda correctamente la siguiente pregunta. A ver, ven por acá. A ver, por ejemplo, esta señora. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo se llama? Rosario Fumero Hernández. Rosario Fumero Hernández. Si me quiere dar el DNI también es posible. También lo doy. Si me quiere... ¿De dónde es usted? De Tenerife. ¿En serio? ¡Ejo! ¡Tinerfeña! Del pueblo Vilaflor. ¡De Vilaflor! ¡Hombre! Uno de los pueblos más altos de España. Del menor vino. ¡Hombre! ¡Claro que sí! Hombre, pero el vino que tengo yo, Rosario... No, es mejor, ¿verdad? No, no sé si es mejor, pero está bueno, ¿eh? Hombre, a ver si me da uno para probarlo. Pero mira, mira, espera. Rosario, Rosario, las cosas hay que ganárselas. No te estoy hablando. Pero espera, espera, porque ahora me dio como... Me dio como curiosidad, Rosario. Espera, tengo dos preguntas que hacerte. Rosario, ¿qué pasa? Tengo dos preguntas que hacerte, es muy importante. Es la primera. Mira, vamos a ver. Bueno, realmente son tres preguntas. La primera. Si eres de Vilaflor, ¿qué haces tú aquí en Fuerteventura, muchacha? Uf, ha corrido. Fui de Tenerife, me fui a Venezuela, de Venezuela estoy aquí. No, entonces es una... Y de aquí no se sabe para dónde más. Eres una ciudadana del mundo. ¡Hombre! Oye, pero resides ahora mismo aquí en Corralejo. Sí, llevo 21 años ya aquí. ¿En Corralejo? Sí. ¿Y qué tal te va la vida aquí? Me encanta. Esa pregunta está bien respondida. La segunda, que me tiene hablando solo desde que empecé el programa. ¿Qué motivación te llevó a pintarte ese pelo de azul? Pues, la loquera. Pero es que te queda muy bien. Tú sabes que después de viejo uno se vuelve loco. Pero qué viejo, vieja la ropa. Olvídate. Pero que te queda muy bien. Gracias. Gracias. Además, tienes una combinación ahora mismo de... ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver. ¡Ja, ja, 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 ja! Escúchame, Rosa. Tienes una combinación tan bonita de... Pues mira que esto no se da siempre. ¡No! ¡Hombre! No, no, no. Esta combinación no se da todos los días. Tienes una combinación que me parece perfecta. Y es que tienes... ¡Dientes azul! ¡No, dientes! ¡Ja, ja, ja! Tienes pelo azul. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que pida un chato? ¡Vas a mear! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes una combinación perfecta de... ¡Pelo azul! ojo así como marrones bonitos verdes. Un gris verde marrón, tienes ahí tres colores en uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Y además, lo más que me gusta es que no te falta ni un diente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que hay buenos dentistas! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Rosario. Aquí te va la pregunta, vamos a ver. Mira que está en juego la botella de vino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver, en el año 1969, En 1969 se fundó aquí en el municipio de La Oliva la Agrupación Folclórica La Oliva. Es una institución, la tienes que conocer. Ay madre, vamos a ver, hay Rosario la botella de vino. Vamos a ver. Cuyo fundador y alma mater fue uno de los grandes folcloristas que ha dado esta tierra canaria, que fue Esteban Ramírez. La pregunta. ¿Qué canción que originalmente era una habanera? Nadie lo puede chivar. ¿Qué canción que originalmente era una habanera fue transformada a polca por Esteban Ramírez y que con el paso de los años se ha convertido en una de las canciones más reconocidas e interpretadas del repertorio popular canario. Yo esto lo he contado en Noche de Taifas más de 2.500 veces. ¿Sabes cuál es la canción? No. ¿En serio, Rosario? Te voy a dar una pista. Tiene que ver con un elemento que normalmente nos suele visitar todas las noches. La luna. La luna, vale. La luna. La luna, efectivamente. Ajá. Eso lo has acertado, pero no es la respuesta. Y el título de la canción es... Noche de luna. No. ¿Otra oportunidad? La luna. La luna es seguro, pero necesito el título de la canción. Está en juego la botella de vino Rosario. Por Dios, no me hagas no dártela con lo bien que me caíste, que me tienes enamorado. No, 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 no. Nadie puede dar ninguna pista. Dame otra pista más. Es la luna. Y además la canción le canta a la luna del mes de enero. Ay, me la sé, ay, no sé. Del mes de enero. Na, 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 na. Rosario, no te voy a poder dar la... Rosario, tú eres la luz del cielo. Esa es bonita, pero no es. No importa, no importa. Bueno, gracias. Lo importante es participar. Sí, señores. Que estaba muy bien contenta cuando ustedes vinieron aquí. Estaba loca por venir. Bueno, y te lo está pasando bien. Y María la Pimienta también. Estoy esperándola. ¿Pero por qué? ¿Te gusta la pimienta? Uf, me río con ella un montón. ¿Pero por qué? ¿Pero te gusta por algún motivo especial? Porque me hace reír. ¿No tienes nada que ver con ella? No. ¿Tú no estarás sin estrenar también? No, no. Llevo 50 años con mi marido. Ah, bueno. Eso ahí está todo hecho. Pero a ti no te parece que me amarga demasiado la vida todos los sábados. No, hombre, no. ¿Te gusta? Tú te ríes también con ella. Bueno, hay cosas que... Bueno, Rosario, me lo estoy pasando bien, pero no te puedo dar la botella de vino. Bueno, no importa. Dásela a otra persona que sepa la canción. Por aquí, a ver quién se la sabe. Tienen que levantarla, al menos se puede decir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Dácil. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te has hecho famosa en toda Canarias después del feliz casi 2020? Un montón de gente me ha preguntado. Sí, no me digas. Sí me dice, oye, la chica, y Dácil, y Dácil, y Dácil, y un montón de gente. Tú sabrías, Dácil, responderme a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué canción que originalmente era una habanera fue transformada polca por Esteban Ramírez y que con el paso de los años se ha convertido en una de las canciones más reconocidas e interpretadas del repertorio popular canario? ¿Fungida Luna? Muy bien. ¡Ay, Dios, Rosario, Fungida Luna! ¿Cómo era posible, Dácil? Oye, oye, qué bien. Pero tú, como eres ya conocida del programa, te tengo que dar el regalo. ¿Tú quieres la botellita de vino? Hombre, ¿quién no se vino de Tenerife? Está rico, ¿eh? Hombre. ¿Te lo vas a beber sola o acompañada? Acompañada, mejor. ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Pues mira, aquí la tiene. Con Televisión Canaria. Disfrútala, es un vino muy rico y además tenla como recuerdo de esta noche tan bonita que estamos pasando. Gracias, Dácil. Ay, Dios mío. Siempre el recordado Esteban Ramírez y además con la agrupación folclórica La Oliva que después de tantísimos años siguen en activo y siendo también uno de los grandes referentes del folclore de la isla de Fuerteventura. Vamos a continuar con Mojito con Morena que nos van a hacer una canción que se llama A mí me gustas tú. Vamos a escucharla. Quiero decirte que hay muchas cosas que me gustan de ti Pero no sé si es que merezco tu querer Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí la ausencia del amor en un te quiero Quiero decirte que hay muchas cosas que me gustan de ti Pero no sé si es que merezco tu querer Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí la ausencia del amor en un te quiero Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí la ausencia del amor en un te quiero Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí la ausencia del amor en un te quiero Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí la ausencia del amor en un te quiero Ayer tú y tú y tú a ti me gustas tú Para gozarlo esta noche A mí me gustas tú Gozarlo mira de corazón A mí me gustas tú Mira que ya que ya me voy A mí me gustas tú Tú, tú, tú Quiero decirte que hay muchas cosas que me gustan de ti Pero no sé si es que merezco tu querer Pregúntale a tu corazón si ha habido alguna vez en mí La ausencia del amor en un te quiero Quiero decirte que a mí me gustas tú Qué bonito suena Mojito con Morena que además hay que hacer justicia No solo al amigo Sofiel sino a sus músicos que además son buenos amigos nuestros Como es el palmero Carlos Martín, Juniel Rascón y Totó Noría Que Totó eres más famoso Noche de Taifas que yo Y junto con Sofiel del Pino pues forman este Mojito con Morena Chicos lo están haciendo súper bien, enhorabuena, un proyectazo Muy 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 bien Bueno, una de las canciones que más representan el himno El Orgullo Patrio de México Que además se ha conformado como segundo himno del país Es este tema que creó Chucho Monge Dicen que cuando tenía 11 años en el año 1921 Aunque realmente la canción se publicó por primera vez en el año 1945 Pero quien la hizo realmente popular fue Jorge Negrete Que murió en el año 1953 Y fue la canción que acompañó el funeral de Jorge Negrete A partir de ahí se hizo conocida y caló muy hondo en el corazón de las mexicanas Y los mexicanos sobre todo cuando están fuera del país El mariachi peleón nos hace México lindo y querido Vamos a escucharla Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus colcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magallanes Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Las folías de Fuerteventura Las folías de la isla más horera No tienen grandes diferencias Respecto al resto de versiones De folías que tenemos En el archipiélago Si llama poderosamente La atención Por ejemplo Que en las folías de Fuerteventura Se suceden Solistas y estribillos Es decir El estribillo Lo canta una sola persona Que supuestamente Es la que luego va a cantar La copla de solista El baile es muy bonito Normalmente y tradicionalmente Las folías de Fuerteventura Se bailan en filas enfrentadas Con movimientos muy elegantes Que luego pueden formar Un círculo Para terminar de nuevo En filas enfrentadas Y terminar con una reverencia Entre el hombre y la mujer La agrupación folclórica de Tetir Nos hace Folías de Fuerteventura La agrupación folclórica de Tetir 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 Que van a besar la orilla Que van a besar la orilla Que van a besar la orilla Sin tenerlas que obligar Quiero, quiero, quiero que vengas conmigo Como las olas del mar Ay, 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 ay Poner ahí que me llevas con ese metrán Los canarios se murieron Lejos de la tierra mía Lejos de... Lejos de la tierra mía Un hoja, un hoja, prisionero El otro de no ir folía Un hoja, un hoja, prisionero El otro de no ir folía Oh, canarios se murieron Lejos de la tierra mía ¿Sabe lo que me dijo el pura? ¿Sabe lo que me dijo el pura? Dice, ay, Gregorio Gregorio de los hijos ¿Qué quieres si no vamos a callar en esta baja? Dice, pues yo también me cago Dice el tío Ramón Que aquí hay gato encerrado Que si me porto mal Se va a descansar con la copeta Améralo Dice el tío Ramón Noche de traipas Noche de traipas Navégatelo Aprovecha y navégatelo con ellos Con ellos o con ellos Navégatelo entre las islas Con quien tú quieras Y compra ya tus billetes En navieraarmas.com Me encanta, me encanta Que en el repertorio Tradicional y popular De Fuerteventura Se escuche Ese repiqueteo Tan bonito De las lapas Que vienen a recordarnos Siempre Que en Fuerteventura Hay gente de la mar Gente de la mar Como mi buen amigo Que me estoy echando Esta noche aquí En Corralejo Gregorio Santana Buenas noches Esteve Esteve Para servir a usted Por parte de madre Digo yo Por parte de madre Por parte de madre ¿Cómo está usted? Estoy Encantado Solamente en ver Esta familia Unida Que es lo que me ha gustado Siempre Perdona que me emociono No hombre Por favor No, no, no Soy un hombre valiente No creas tú que Pero llorar no está mal No creas tú que Ha sido un hombre valiente Gracias a Dios Un hombre de la mar también Esto tienes que Que demostrarse en la mar ¿Tú te vas mañana? Yo me voy mañana Me tengo que ir Si no me fuera Yo me quedaba aquí Yo tengo unos barquitos Que vamos a los Y venimos Ah, espera, espera A lo mejor me puedo quedar A lo mejor me puedo quedar ¿Cómo es el plan? Entonces Tengo dos barquitos grandes Para los turistas Y esto Y tengo uno pequeño Para los amigos Ah, un momentito Gregorio es un hombre de perras Vamos a hablar cosas No Vamos a No Se lo creen que es de perras Gregorio ha sido de mucho trabajo Un hombre marinero De mucha suerte Mi abuelo fue el primero Que fabricó el lobo La gente Uno dice que sí Otro dice que no Que tal Que si los lobos marinos Que si A ver, cuéntame tú Eso me interesa Es que no lo entiendo No lo entiendo Mis abuelos Mis abuelos Vivieron 80 años Muchos Allí hay un cuento Que le decimos La cueva del lobo Que está pegada De la montaña Que vieron un lobo Marino Como Que te digo Como se enferma una ballena Y viene encallada Aquí cayó una ballena De 20 metros De profundidad Y se estropea Y encalló Según dice Y lo vieron en la cueva Ese es el lobo que han visto No he visto Entonces Tú dices Gregorio A ver Para yo sacar la conclusión Tú dices Gregorio Que la isla Porque lo que se dice Y lo que está en la teoría En la literatura Que se estudia De la isla del lobo Lo que dice Es que es un islote Donde antiguamente Habían focas monjes Lobos marinos Y tú lo que me estás diciendo Gregorio Es que De la experiencia que tienes De vida Y de tu familia ¿Tú crees que allí No había lobos? Bueno Te lo digo por Por mis abuelos Murieron de 80 años Y Y ellos decirse que Nunca han habido lobos allí Yo lobos los vi en el sur de África Ahí por Dakar Y por ahí había muchos lobos Ahora por aquí Yo no he visto ninguno ¿Se lo vio? ¿Se lo vio? ¿Usted es con 84 años? Gregorio Sí En la isla de lobos No te digo que no hubieran lobos No, no, no Pero mira Te voy a decir otra cosa El islote de lobos Que lo tenemos aquí Que se ve Se ve desde aquí Sí Que es una isla Un islote Que está Que mucha gente Al año Pasa por ahí Pasa por ahí Porque quiere estar Un día de relajo Un día de vacaciones Un día de tranquilidad Es hora antes Porque ahora mismo ya Hay que pedir permiso Para ir y venir Pero Gregorio Escúchame una cosa A ver tú ¿Qué me opinas? Que lo estuve muy tanco Pero escúchame una cosa A ti no te parece Gregorio Que un sitio Como la isla de lobos Tal y como está el mundo Y tal Porque no es Culpa del ser humano Culpa nuestra Que echamos plástico al mar Toda la vida Que echamos suciedad al mar A ti no te parece Gregorio Amor tú me dices que no Pero a ti no te parece Que un sitio Como la isla de lobos Tenemos que hacer Todos los esfuerzos Del mundo Para cuidar Ese medio Que es natural ¿No te parece Que hay que controlar Un poco la visita? Porque la vida Aunque te guste más La vida de antes Gregorio La vida no es como antes Yo voy a lobos Y venía y tal y cual Íbamos y recogíamos Todo lo que Antiguamente Que no había Tanta razura Hay demás Ahí yo fui a lobos Cuatro o cinco De medio ambiente Y tuve que recoger Una bolsa que está Llena de mosca Y yo lo he de medio ambiente Y bienvenido ¿Qué piensas tú De medio ambiente? Pues espera un momento Un momento Un momento Gregorio ¿Qué piensas? Aquí vamos a pelear Pero primero vamos a escuchar Un ojito con morenes Espérate que esto lo arreglamos Ahora mismo Más derecha y goza Anta cachita mangue 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 a la calle Anta cachita mangue 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 a la calle Mangue a la calle Mangue a la calle Mangue a la calle Y el lelele Debajo de un concotero Yo oí descargarse un rayo La culpa la tuvo un gallo Que se hacía el pelotero Le tocó batear primero Le tocó batear primero En el duelo en la batida El bate de una caída Que no chocaba la bola Y en eso le salto lola Con la cabeza perdida Con la cabeza perdida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, qué gallito Pau barachar Más ratón Por culpa del roedor La cosa es que el cazador De un gato no sabía De un gato no sabía Que el ratón era justía De esos que levantan pesas Y se llevó la sorpresa Más ratón al de su día Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué ratoncito Dímelo Anda cachita Mangue Mangue Mangua a la calle Anda cachita Mangue Mangue Mangua a la calle Eh, eh Y el lele Eh, eh Eh, eh Y el lele Allá por la calle Triana En Gran Canaria Yo vi A una princesa rubí Convertirse en una rana El caso es que la fulana Por eso de la belleza Perdió tal delicadeza Que se extravió en sus modales Y ahora vive entre animales Pero ninguno la ve Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, qué ranita Marachal Anda cachita Mangue 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 Voy a mirar Cachita Mira negrita Pero ay Vamos, vamos a resolver Anda cachita Mangue Mangue Mangua a la calle Cachita diferente Le gusta el ambiente Pero dime pariente Pero dime pariente Vamos a resolver Anda cachita Mangue Mangue Mangua a la calle Señores Agantonada Cantemos Todos al sol Señores Agantonada Cantemos Todos al sol Que hoy traigo la inspiración Para la tierra Para la tierra canaria Ay, ay, ay Ay, llévate esa Vamos a gozar Anda cachita Mangue Mangue Mangua a la calle Mira cachita Oye Oye negrita Si tú lo sabes Anda cachita Cachita Para la calle Cachita Bueno, pues aquí estoy con Gregorio Santana Que es un hombre de la mar Pero no solo hombre de la mar Sino también hombre muy pegado A esta tierra que la vio nacer Porque, Gregorio, ¿cuántas veces has organizado tú Las fiestas del Carmen de Corralejo? Buah, esto Da hasta pena decirlo porque ahí están los amigos Que hay igual Pero y antes, ¿cómo se hacían las fiestas aquí en Corralejo? ¿Sayendo casita por casita a pedir perritas? Porque antes el pueblo era nuestro ¿Y ahora? Yo para mí que era Yo me decía que el que mandaba era yo Era Con capítulo que usted te decía Pero mire, ¿cómo hacía? ¿Iba por las casas a pedir perritas? Que la gente colaborara Para hacer los bailes, para sacar la procesión Oye, porque la embarcación de la Virgen de Corralejo Íbamos a pedir perritas y los hagan mucho Cuando íbamos a pedir perritas Cogía las setitas Ponía Cinco pesetitas o O cincuenta pesetitas Y las ponía primero Y decía, coño Vía la riqueza mía Venga, venga Treinta, cuarenta Y ya reunía Bueno, mucho, mucho Porque la gente ayudaba mucho Y para hacer los bailitos de la fiesta Y para hacer los bailes De doce años está diciendo el cuñado Bueno, más en aquello A ver, los cuñados Levanten la mano los cuñados Para que salgan por la tele Cuñado, levanta la mano Exacto Estos son los cuñados de Gregorio Ya Yo me iba Buenos tres Buenos tres Aquí, ahora salimos Ahora salimos en la procesión Hasta había un control ¿Ves? Íbamos cuatro personas De los de los dos El cura siempre me llamaba ¿Cuándo quiere usted que le haga la procesión? Digo, yo quiero a la una Cuando usted quiera Cuando usted quiera Señor Gregorio, entonces aquí La verdad Si un cura te preguntaba a ti La hora de la procesión ¿A qué horas querías? La cosa era seria Yo eso no lo he visto en ningún sitio No Mira Yo embarqué un cura a bordo A la vela Está ahí detrás una baja Esto es gracioso No, si ahora me dice que lo tiraste al agua Y yo soy Mira A lo que me crió mi padre Y yo No, no soy de mucho Ahora A la iglesia y tal Porque No muy practicante Pero si Llevé un cura De aquí De la iglesia Sí Y se embarcó Pues casi donde estamos Porque esto era Era de piedras Era una caneta Ajá A la mar Conmigo Vino con la sotana Remangado Digo Pítense la sotana Y echemos la vela de aquí De ahí del molle Y crucemos por allí En un barquito Pero antes A la vela nuestra Y claro Había una baja Que la baja Esa es la baja Que esto es por los nombres Le llamaban la llana Y cuando salimos A la cuarta afuera Después vinemos Para tierra Y claro Y me iba de arriba A la baja Y el barco Me miraba Y digo Me cago en Dios Palabras marineras Pero Me cagaba Y decía Perdóname Dios Pero sabe Sabe lo que me dijo el cura Sabe lo que me dijo el cura Y dice Ay Gregorio Gregorio Y yo digo ¿Qué quieres si no vamos a callar En esta baja? Dice Pues yo también me cago Me dijo el cura Yo también me cago Un perfecto amigo Porque bueno Teníamos relaciones Mira Gregorio Me diste oportunidad ahora Para presentar Una canción Que dice El autor Tantas canciones Hay que estar más alegres Con toda la gente Mira mira Un autor Tenía acechada Cuando escribió la canción Tenía acechada Una muchacha Que iba mucho Al rosario Todos los días A la misa Iba todos los días a misa La tenía acechada A la hora que iba Todo eso Y le escribió una canción Para decirle Que después del rosario La acechaba Para quedar verse Y bueno Y se llama así Después del rosario Gracias Gregorio Muchas gracias Yo te doy Estoy franco Pero Alguno Tiene la piedra Con de la mano A la iglesia A la iglesia Te vas Como siempre Nos veremos Después del rosario No se te olvide Que detrás Del campanario Nos juntaremos Para hablar De nuestro amor Cuando el rezo Termine Te sales Por la puerta De la sacristía Y si la noche No ha llegado Todavía Nos juntaremos Para platicar Mejor Después del rosario Espero a que llegues Diciendo que en mi Nunca has dejado De pensar Después del rosario Deseo que me entregues Tu boca Que al fin pronto Nos vamos a casar A la iglesia Te vas Como siempre Nos veremos Después del rosario No se te olvide Que detrás Del campanario Nos juntaremos Para hablar De nuestro amor Cuando el rezo Termine Te sales Por la puerta De la sacristía Y si la noche No ha llegado Todavía Nos jugaremos Para platicar Mejor Después del rosario Espero a que llegues Diciendo que en mi Nunca has dejado De pensar Después del rosario Deseo que me entregues Tu boca Que al fin pronto Nos vamos a casar Las seguidillas De Fuerte Ventura Tienen mucho parecido Realmente con las seguidillas De Lanzarote Aunque son mucho más Cadenciosas Y mucho más elegantes Tanto en su toque Como en su cante Como en su baile Con la agrupación folclórica De Tetir Escuchamos Seguidillas de Fuerte Ventura Vamos a escucharlas Ay, que te quiero Ay, que te quiero Niña Ay, que te quiero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Va una cadena Va una cadena De tu casa La mía Va una cadena Cuéntanos Cuéntanos en la cadena 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 Y el mojo pica Machican la pimienta Y el mojo pica Me tiene loco la del lazo encarnao Me tiene loco Yo me muero por ella Y ella por otro Yo me muero por ella Y ella por otro Píntate un poco Píntate un poco niña Píntate un poco Si quieres que te quiera Píntate un poco Y a mí los colorines Me vuelven loco La despedida Dicen que no se estila La despedida Creo que se equivoca Y ahí va la mía Creo que se equivoca Ven, Kike, conmigo Que vamos a dar otra botellita de vino Pero, pero, porón, pompero Tienen que respondernos correctamente A la siguiente pregunta Pero primero vamos a buscar A nuestra víctima Ven conmigo, Kike, para acá A ver si va algún hocico por ahí Que tenga cara de a lo mejor poder saber La respuesta A ver, por ejemplo Este chico que está aquí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Ayose Te llamas Ayose ¿Y de dónde eres Ayose? Yo de Puerto Eres de Puerto del Rosario ¿Y cómo viniste aquí a Corralejo A la grabación del programa? Bueno, no podía faltar A una cita como esta, ¿no? Muy bien Eso merece un aplauso fuerte Esta cita no se puede faltar ¿Te gusta el vino Ayose? Me gusta el vino ¿Pero de bebedor ha sido todos los días? No, hombre Tampoco hay que pasarse No, bueno Una copita así para el corazón Qué buena, dicen Eso, los médicos dicen Que una copita al día Es recomendable, ¿no? Mi abuela también dice Que uno no se puede llevar Por los médicos Todo Porque si uno se lleva Todo lo que dicen los médicos Uy Bueno A ver Ayose Una botella de vino Que está súper buena Está en juego Te la puedes llevar hoy Y tomártela A ver, la pregunta antes me la sabía A ver ahora la que vas a hacer Y si tienes ahora mala suerte No te la sabes A ver, yo creo que sí A ver Ayose De nuestro archipiélago canario Formado por siete islas mayores Y seis islas o islotes menores De nuestro archipiélago ¿Cuál es la isla geológicamente más antigua? Geológicamente creo que es Fuerteventura, ¿no? ¿Estás seguro? Hay siete islas mayores Nuestro archipiélago está compuesto por siete islas mayores Y seis islitas o islotes menores Y de todo el archipiélago Del conjunto del archipiélago ¿Cuál es la isla geológicamente más antigua Con aproximadamente 20,5 millones de años? Has dicho Fuerteventura Y yo te pregunto ¿Estás seguro? Sí Creo que sí ¿Seguro que quieres beberte el vino? Claro que sí, hombre Fuerteventura Con 20,5 millones de años Fuerteventura Es la isla más antigua del archipiélago Seguida por Lanzarote Con unos 15,5 millones de años Y Gran Canaria con 14,5 millones de años aproximadamente Siendo la más joven La isla del Hierro Con 0,8 millones de años Entonces Ayose Aquí tienes tu merecida botella de vino Disfrútala Muchas gracias Ay Dios mío Lo hice dudar ahí Le piqué, le piqué Pero nada Estaba seguro de la respuesta Bueno, pues ya lo saben Que Fuerteventura La isla en la que estamos esta noche Es la más antigua del archipiélago canario Con 20,5 millones de años Y con esa alegría que se quedó Ayose Que se quedó privadito Con esa cara de la botella de vino Que se va a mamar esta noche mismo No la va a dejar pasar de hoy Vamos a escuchar a Mojito con Morena Que nos va a hacer el Tío Ramón Vamos chicos, cuando quieran Dice mi tío Ramón Que le lleve la camisa Las botas y el pantalón Y la chaqueta de listas Dice Dice mi tío Ramón Con la escopeta quiere casar venado Dice mi tío Ramón Cuando me encuentre me pondrá colorado Dice mi tío Ramón Que le lleve su caballo La yunta y el carretón Y hasta una cría de gallos Dice Dice mi tío Ramón Con la escopeta quiere casar venado Dice mi tío Ramón Cuando me encuentre me pondrá colorado Dice mi tío Ramón Dice mi tío Ramón Que aquí hay gato encerrado Que si me por tomar se va de casa con la escopeta Dice mi tío Ramón Dice mi tío Ramón Que aquí hay gato encerrado Que si me por tomar se va de casa con la escopeta Y yo le diga a mi tío Vamos a vacilar Ay, yo no quiero lío Mira Yo lo que quiero es gozar Y el mambo dice Y le diga a mi tío Ramón Javier Más Javier Tratando ¡Pum, pum! Me atrapó ¡Pum, pum! ¡A la mano! Y el gano y el tío salió Con la escobeta en la mano Y el disparado ¡Pum, pum! Me atrapó ¡Pum, pum! ¡A la mano! Y dice el tío Ramón Que ya me voy caminando Dice el tío Ramón Que aquí hay gato encerrado Que si me porto mal Se va de casa con la escobeta Dice el tío Ramón Que aquí hay gato encerrado Que si me porto mal Se va de casa con la escobeta ¡Oh! ¡Se goza! Que José Alfredo Jiménez Es uno de los máximos exponentes De la música mexicana Eso sabido en el mundo entero Que nació en Dolores Hidalgo Cuna de la independencia mexicana También es sabido en el mundo entero Que su casa museo Que está ahí en Dolores Hidalgo Está cumpliendo 10 años Y que es visitada por miles Y miles y miles de visitantes Que pueden disfrutar De su obra, vida, de su historia También es conocido en todo el mundo Y claro, tan conocida Como esta canción Que no puede fallar En el repertorio De un buen mariachi Que se precie Eso que dice así de Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar A ver, ustedes en casa Son buena gente Desafinados como ellos solos Pero son buena gente No se dejen llevar por lo que no es Ellos cantan muy mal Canten ustedes con el mariachi peleón El rey Pero es que están sordos como Tapia Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dice Ahora sí Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Ay que no se oye Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Mira Mari como Que se talarea Uno si Adelita Se fuera con otro Sigue, sigue Seguiría Por tierra y por mar La puedes poner allí también Con ella En serio Pero y tú crees Luis Que eso es buena idea Yo creo que sí No por ella Sino porque sé Que los chicos del mariachi No tienen aguante para soportar A una mujer un terremoto Como esta abuela Bueno Ojalá todos los problemas Se arreglaran con una botellita de vino Si yo arreglara todos los problemas Con una botellita de vino Hace tiempo que me hubiera quitado Este marrón que yo tengo encima Que es mi gran amiga Mi amiga del alma Magdalena La pimienta Ay Dios mío Es que entraste por ahí para adentro Y me dio la tos ¿Cómo estás mi niña? ¿Cómo estás tú Luis? ¿Cómo está todo Corralejo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Fuertes ranitas Tenía de verte la hocica pelvis La verdad que últimamente Me están dando más ganas de verte A mí también Mira, llevo todo el día de Dios Haciendo recados con mi tía fina Y la verdad es que la vieja Ella me tenía harta Tenía unas ganas de botarla pa'l carajo ¿Y venir pa' aquí? Anda, que llevas todo el día De novelera, de compras Y de todo por ahí Alcahueta Mira, fuimos al mercado Fuimos a la revisión Del tornillo a la cadera Fuimos a A Casclorindas A hacerle una visita Todo el día por ahí Muchacho de lute Entonces ella está mejor Ya de la caída que se metió Del partigazo que se dio Ya está recuperada entonces Sí, ella escapó Ella escapó Ah, bueno, bueno Ahora parece que le está criando El tornillo de la cadera Pero ya ves La seguridad social, bobito Bueno, tiene esas cosas Pero ella escapó Mira, nosotros le teníamos hasta La funeraria avisada y todo Y le compremos el licho Pero no, señor Parece ser Que lo vamos a tener en propiedad Porque la jodida vieja No se quiere morir en toda vida Esa nos vas a acompañar Bueno, bueno, bueno Pues bendito sea Que la mujer quiere vivir Un par de años más Déjala quieta Que viva todo lo que quiera la mujer Claro Como tú no te tienes Que hacer cargo de ella Que viva muchos años más Qué fáciles deseales Vida a una persona Cuando tú no eres Quien la tienes que cuidar Es tu mujer Pero porque eres así No seas así ¿A ti qué te molesta La pobre mujer? No seas así tampoco Bueno, ella se baña sola Ah, entonces Pues entonces ¿Qué te molesta? Una sola vez al año Se baña Pero se baña a ella Ah, bueno Ella se hace todo sola Es impendiente Pues entonces ¿Qué te molesta a ti? No te molesta nada No te molesta nada Mira, Pelvi A mí realmente Lo que me molesta Es la enterada que Eso es una boca chancla De mucho cuidado Eso te larga Cualquier patujada En cualquier sitio Y se queda tan fresca Muchacho A ti no te ha pasado Pelvi De tener en la familia Alguien Que se permita el lujo De decir cualquier cosa Por nada Y cosa ninguna Pues no, no La verdad es que no se me ocurre Ahora que en mi familia Es así con ese perfil Que tú me estás diciendo Pues yo no sé Si mi tía fina Como es vieja Ya le da igual todo Y larga lo primero En la cabeza Lo primero que le viene En la cabeza O que es lo que es Pero a mí me envenena Me da Me da una rabia Me tiene envenenada Todo el día Hoy cuando fuimos A casa de De Clorinda Estaba Estrellita La nieta allí con ella Ah, que ella tiene una Estrellita tiene una nieta Chiquitita Sí, unos nueve Diez añitos A una niña A una niña Bueno, pues los estábamos Bebiendo el café en la cocina Cuando sentimos a la chica Del cuarto Con unos gritos alarmaditos Abuela, abuela Mira que me están saliendo Unos pelitos aquí Ay, criatura Señor, criaturita Clorinda se quedó seca Ella no sabía Qué decirle, bobito Pues bueno, pues eso Explicarle de una manera natural A la chiquilla Que eso es una cosa Natural del cuerpo Que su cuerpo va experimentando Cambios poco a poco Eso es así Dígoles, Clorinda Estate tranquila Déjame a mí Explicarle tú a la niña Claro, muchachos Yo tengo una psicología Para los niños Que cualquier maestra Me la envidia Yo tenía que haber estudiado Para maestra Sí, para maestra Tú No sé yo Si eso es buena idea Dígoles, sí, mi amor Eso es así Tú en esa parte del cuerpo Tienes un monito Y a tu monito Le tienen que crecer Los pelitos Eso es así, mi vida Uy, cuánta mano izquierda Tienes para los niños, Magdalena Qué mano izquierda tiene La verdad Dice la muchacha Magdalena Y si es un monito ¿Puede comer platanita? Que me quedé muerto Y ahí, madre Es que, claro, los niños hoy en día Te preguntan cada cosa, Magdalena Que te dejan Uy, que es una pregunta ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Dígoles, sí, mi amor Sí Pero más adelante Más adelante Ahora no Ahora no Porque se atraganta, mi cielo Ahora no Pues mira Da gracia que saliste Jairosa de esa conversación Saliste Jairosa Pues vuélvela, muchacha Otra vez Dice Y tú le echas de comer Muchos plátanos Al tuyo, Magdalena Ay, por fin Tanta, mi tía fina ¡No! ¡Ella no tiene dieta! ¡No come ninguno! Muchacha, pero qué bruta Pero ¿y cómo le dice eso? Digo ¡Cállate, tía fina! ¡No estás en lo suyo! Dice la chica Y tú, fina ¿Y qué le dijo? Dice El mío ha comido tantos Que se le cayeron todos los dientes ¿Cómo le dice eso a la muchacha? Si es una niña chica ¿Pero estás loca tu tía o qué? Esto es un animal, muchacha Pero mire yo pensando Tanta, tanta, tanta actividad sexual Ha tenido tu tía fina Para tener esa respuesta así De tan sobrada ¿Mi tía fina? Pues mi tía fina Era una enamoradiza Una calentona que da miedo Esa es de las más potentes De mi familia Salió todita la raza De mi abuela concha La cabrón Mira, ella en su juventud Eso dice que tuvo un tiempo Que será todos los días De Dios con uno Y con otro con uno ¿Yo pues? Pues sí que disfrutó Y aprovechó ella su juventud Madalena Pues bueno, a mí me parece bien Que su juventud Ella haya hecho lo que haya querido Fíjate tú Que ella estuvo viviendo Unos diez años En un edificio En el barranco de los cochinos Y se llegó a acostar Con todos los hombres Del edificio No discriminó a ninguno ¿Qué dices? Con todos los hombres Del edificio Menos con el portero Uy, vale, vale, vale Y con el portero ¿Por qué no? ¿Sí se puede saber? Porque era automático A lo mejor Ay Dios A lo mejor Nosotros estamos diciendo aquí Una cosa que no es Y pensando que son Cientos y cientos de personas Las que viven En ese edificio A lo mejor son dos vecinos Nada más Estamos diciendo El nombre del edificio Te puede dar una pista ¿Cómo se llamaba? Las ochenta viviendas Madre mía de mi vida Madre mía Madre mía Es una entrometida Muchacho Una faltona Que te deja mal En cualquier sitio Yo lo que digo Es porque Dios No le ha mandado Al guito Que la deje sin hablar Corta en la punta Ya no estás pidiendo Eso a tu familia No seas tan bruta Mira, cuando La hija de mi prima Saritas nació Tú sabes que la hija De mi prima Saritas No tiene orejas ¿Cómo? Que no tiene orejas No, mi niño Ella tiene los dos Mujeritos Y oye perfectamente Pero lo que es El trozo carne este Sí El cartígalo Eso no tiene ¿Pero y qué es? ¿Una herencia genética O algo? ¿Cómo lo van a decir Con las orejas? Pues mira, pero El día de hoy Los médicos No lo han sabido decir Pero yo para mí Que fue porque Saritas Comió papas bichadas En el embarazo ¿Y qué tiene que ver Eso, pedazo de animal? No seas ignorante Muchachos Las embarazadas No pueden comer papas bichadas ¿Por qué eso es fatal? Porque los gusanos Se le pueden comer A la criatura Tú me estás hablando En serio Pedazo de carne Pues claro que sí Muchachos Ay por Dios Ay por Dios Qué ignorancia Qué ignorancia Yo para mí Que las orejitas De la chica Se la comieron los gusanos Pero eso es una teórica mía A mí los médicos No me han respaldado Con eso Es que esa teoría Madalena Es muy difícil de apoyarla Pues cuando fuimos A ver a la chica Para el hospital Yo llevé a mi tía fina Y se lo advertí Digo tía fina La chica no tiene orejas ¿Cómo te ocurra De estar diciendo Nada sobre eso? ¿Cómo a ti te ocurra De hacer un comentario De las orejitas de la chica? Te largo un estampido Tía fina Que te pongo en el cementerio Me hiciste bien Advertirle Porque no hay cosa Que a un padre Le moleste más Que le estén poniendo fallos A un bebé Eso es horrible Horrible Vimos la chica Estuvimos allí Cuando salta Mi tía fina La chica es preciosa Pero tiene un defecto Ay madre Ay madre Mira Pelvi A mí me dio Como un mareo Así para atrás Agarrándome de todo Se me bajó la tensión Sentí un sudor frío Por los sobacos Para abajo El cuerpo Esconchado Esconchado Pero que ¿Cómo se puede meter Tanto a la pata Madalena? Pero tú ¿Cómo le dijiste nada? Yo la quería Difulminar Con la mirada ¿Eh? Pelvi Estate callada ¿Qué defecto Tiene la niña? La niña no tiene Ningún defecto Dice sí Tiene el ojito derecho Extraviado Porque encima La pobre chiquilla Tenía el ojito derecho Extraviado Mira yo Respiré tranquila Porque por lo menos No le dijo nada De las orejitas A mi prima Sarita Pero ¿Cómo que respiraste Tranquila muchacha? Y era verdad Que el ojo derecho Lo tenía mirando Para chipude Pero vamos a ver Pero es que aún así Es una imprudencia Total ¿Cómo se le ocurre Ir de boca suelta A decir eso? Sí Pero a mi no me parecía Tan grave Como las orejas Pelvis Y entonces yo fui A arreglar el comentario Digo sí Si es verdad Si es verdad Que tiene el ojito derecho Un poco extraviadito Pero mira tú Eso se corrige Con unas gafitas Y no pasa nada Eso con unas gafitas Se corrige También es verdad Ahí sí te es bien Ahí sí te es bien Pues ahí es donde Ella la remató ¿Por qué? Dice con unas gafitas Se las irás a colgar del culo Por coraje Que bruta Que bruta Pero ¿Cómo se le ocurre? Pero qué brutalidad Ahí me la llevé el brazo Pelvis Y me la llevé para fuera Pero es que sos De imprudente total De imprudente Ahí te darmo Yo no sé Pelvis Si yo cuando sea vieja Me voy a volver Como mi tiafino Muchacho desbocada No, no, no Tú no eres así A ti se te ve además Por encimita Que tú no eres así Tan Tan Mira tú sabes Que antes cuando llegué Estaba un hombre Por ahí esperándome Allí fuera ¿A ti? Un hombre pero conocido Un viejo Que me quería conocer Ah sí Y no le pusiste así Como interés Magdalena ¿No te gustó para ti? Una cosa que tú Sola feo como el diablo Muchacho Dios no me manda Sino bicho feo Dice hola Magdalena Gusto en conocerte Te puedo robar Un vaso Un beso Mi madre Un beso Así a saco a por ti ¿Tú qué le dijiste? Ahí me hizo gracia Digo mira Con esa cara que tienes Me puedes robar el bolso ¿Cómo se te ocurre Llegarle eso Al pobre señor Que estará viéndote? Ay Dios Me voy a ir Pelvis Porque esto es capaz Que me raya la Poyota ¿Cómo te va a raya la Poyota? ¿Tú le pones o qué? Con la moderna Ay Dios Uno de los géneros Más celebrados De la isla De Fuerteventura Son las polcas Que destacan Por la picaresca De los cantadores Por la improvisación Muchas veces La agrupación folclórica De Tetir Nos va a hacer Este género Este cantar Tan celebrado Por los majoreños Escuchamos Una polca Que al pasar por tu ventana La burra se me paró ¿Quién le diría a la burra Que tu madre vende alfalfa? Que tu madre vende alfalfa Que tu madre vende alfalfa Al pasar por tu ventana La burra se me paró Caliente esta doña Juana Porque dice que el marido La tiene pasando gana Y encima se hace el dormido Y encima se hace el dormido Y encima se hace el dormido Caliente esta doña Juana Porque dice que el marido Una vieja se sentó Encima de un hormiguero Las hormigas protestaron Por el cambio de agujero Por el cambio de agujero Por el cambio de agujero Una vieja se sentó Encima de un hormiguero Que mi padre es de Tindaya Porque mi madre lo quiso Ella vino de Madrid Por eso yo soy mestizo Por eso yo soy mestizo Por eso yo soy mestizo Que mi padre es de Tindaya Porque mi madre lo quiso En la mar hay un pescado Que se llama el escolar La persona que lo come Se resume por detrás Se resume por detrás Se resume por detrás En la mar hay un pescado Que se llama el escolar Cuando salgo de parranda A mi mujer no la aviso Prefiero pedir perdón A estar pidiendo permiso A estar pidiendo permiso A estar pidiendo permiso Cuando salgo de parranda A mi mujer no la aviso Que por si queda alguna duda Se los voy a repetir Soy el hombre más bonito De la ronda y a Tindir De la ronda y a Tindir De la ronda y a Tindir Por si queda alguna duda Se los vuelvo a repetir ¿Cómo se lo están pasando? ¿Nos vamos ya? ¿Terminamos el programa ya? Claro, estamos pasando aquí Una noche de verano Un calor Tremendo No podemos engañar a la gente No, la verdad La noche está buena Para ser en la época En la que estamos La noche está buena Pero estamos tan pegaditos al mar Que está cayendo aquí Bueno, de hecho No sé si ven La mesa mía que está mojada El sillón que está Un poquito De hecho, a ver Quique ¿Dónde está Quique? Ven para acá Quique Mira la prueba del algodón Esto ha sido en un ratito Mira, mira, mira Traca, 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 traca Está empapado Y ya el sillón ni te cuento Te enseñaría el culo Que lo tengo mojado Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en que no Saben ustedes Que se pueden poner en contacto Con nosotros Como siempre A través de nuestras vías de comunicación Que son dos Y Aparecen aquí en pantalla Puede ser nuestro correo electrónico Noche de Taifas Arroba TvCanaria.tv O también Nuestro perfil de Facebook Noche de Taifas Y ahí estoy leyendo Ahora mismo Un montón de comentarios De muchísima gente Que están escribiendo Ahora mismo Están comentando Pues lo bonito Que se ve Corralejo Con el programa esta noche Lo guapa que vino la gente Que se bañaron Para venir al programa El perfume Que lo vuelve desde aquí La laca Que también la estoy oliendo Pueden comentar Absolutamente Todo Porque de verdad Que lo estamos pasando Muy bien ¿O no? Vamos a escuchar A Mojito Con Morena Es que me gusta El Mojito con Morena Como que me gusta Porque además Me acuerdo que mi madre Cuando me iba a tizar Era lo primero que me decía Vas a alcanzar Mojo con Morena Vamos a escuchar A Mojito con Morena Que nos hace Te pido No me llores Vamos a escucharla Y así mi corazón Voló, voló, voló Lo lejos del pensamiento Mi vida es un tormento Desde aquel momento En que me faltas tú Mi alma es soledad Que sola viene y va Envuelta en una pena Solo le falta tiempo Para remonerse Y volver a empezar Hoy quiero demostrar Que nuestro amor falló Que no fue suficiente Nos pudo más la gente Que fue indiferente Cuando terminó Pero debes saber Que eres esa mujer Que sabe dar el frente Que sabe querer Por eso te lo pido Amor No me llores Por eso te lo pido Amor No me llores Por eso te lo pido Amor No me llores Amor Te pido No me llores Amor Te pido No me llores Amor, te pido no me llores Y a veces la vida es dura Amor, es dura a veces la vida Amor, pero hay que tirar pa'lante Amor, para encontrar la salida Te digo amor, 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 no me llores más Amor, te pido no me llores Tira pa'lante con tus dolores, tu güey Amor, te pido no me llores Amor, 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 amor Amor, te pido no me llores Y el amor bello y hermoso Amor, te da muy gratos placeres Amor, el amor bello y hermoso Amor, te da muy gratos placeres Amor, cuando nacen de los hombres Y también de las mujeres Amor, 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 no me llores más Amor, te pido no me llores Tira, tira, tira pa'lante con tus dolores, tu güey Amor, te pido no me llores Amor, 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 amor Amor, te pido no me llores Oye, te pido no me llores Amor, te pido no me llores No me llores Te pido no me llores Ay, no me llores Te pido no me llores Pero mamita, dame flores Te pido no me llores Que nos vamos para el mango Te pido no me llores No me la toques ahí Yo sé que eso te va a oler Hechicera Sigue trabajando a tu manera Yo sé que eso te va a oler Yo sé que te va a oler No hay nada que hacer Yo sé que eso te va a oler Hechicera Coge, coge, coge caminito Dale carretera Yo sé que eso te va a oler Y como dice el coro Mira, oye, dale la nena Yo sé que eso te va a oler Hechicera Me voy con el mango Caminando Yo sé que eso te va a oler Ay, ay A mí nada, a mí nada, a mí nada No me la toques ahí Muchas gracias Quique, ¿quiere seguir conociendo gente de Corralejo o en Corralejo? ¿Sí? Hola, ¿qué tal está usted? Muy bien ¿Cómo se lo está pasando? De maravilla ¿Tiene frío? En las manos nada más Eso es que entonces nos ha aplaudido mucho No, eso es que no me ha tocado la botella de vino Ay, Dios mío Ay, el vino ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo te llamas? Hombre con una botellita Yo me llamo Mari ¿Te llamas Mari? ¿De dónde eres, Mari? De Las Palmas Pero llevo veintipico años aquí en Corralejo Pero de Las Palmas de la capital, de Las Palmas Sí, de la Isleta ¿De la Isleta? Que ese es el corazón de toda la isla de Gran Canaria Qué bueno, un besote para todas las isleteras y los isleteros Que los quiero un montón Oye, ¿qué fue lo que te trajo para Fuerteventura? Pues mis hijos, mis nietos Ajá Mi marido que es de aquí Sí ¿Te casaste con un majorero, Mari? Sí, mi hijo fue al cuartel allá y me casó ¿Te casó él? ¿Por qué tú no querías? Yo no ¿Tú te querías quedar allá en la isleta? Oye, ¿y no has vuelto a Gran Canaria después de veintipico años? No, 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 yo voy casi todos los meses y me escapo O por ejemplo, a las fiestas del Carmen, a la Isleta Ah, no, porque las tengo aquí Ah, claro, ¿y te quedas en las de aquí? No, es que tengo muchos nietos a mi cargo ¿Y no echas de menos a la playa y a la cantera? Hombre Aunque aquí también tiene A Tarconfita También ¿Cuántos nietos tienes? Tengo nueve Uy, Mari Nueve nietos Yo tengo tres hijos, pero ellos se adelantaron más Pero es que fue, ¿gobó algún apagón de lujo o algo? Yo que sé, que se rompió el televisor Mari, tuvo que ser Oye, ¿te gusta la música mexicana? Me encanta ¿El folclore de Canarias? Oh, también, más todavía ¿Y la cubanía que nos está trayendo los chicos de Mojito con Morena? También está todo bueno Como uno se sacuda las purgas, está bueno Esa es, esa es la que me gusta No importa del país que sea No importa del país Porque además en Canarias, Mari Nosotros siempre hemos abierto los brazos a gente de todas las culturas Y de todas las nacionalidades Y nuestra música es una mezcla de un poquito Un poquito de música latina Un poquito de Europa Un poquito de África Es una mezcla de todo Sí, sí Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que somos un pueblo abierto Hombre, claro Tenemos que ser internacional Tenemos que ser internacional Muy bien, Mari Una pregunta ¿Sabes tú quién fue esa chica Que en la revolución mexicana Ella vivía cómodamente con su familia Y a los 13 años aproximadamente Abandonó todos esos lujos Todo eso que vivía muy bien en su casa Y se fue a luchar Con los constitucionalistas Adelita Eres una máquina Que te voy a dar la botella de vino Dios, Mari Eres una flecha Mira, Mari Que se talare a uno Si Adelita Se fuera con otro Sigue, sigue A por tierra y por mar Y por mar En un buque de guerra Si es por tierra En un tren militar Esa es Oye, Mari Muy bien Y luego tengo a mi nieto Para el floreclórico Allá frente ¿Quién es tu nieto? Aquel del gorro El que está sentado ¿El del laud? Sí A ver, Quique Mira, vamos a buscar al nieto Espérate que lo voy a preguntar Se llama Luis ¿Se llama Luis? ¿Puedo ir a hablar con él, Mari? Hombre, tranquilamente ¿Seguro? No muerde Está vacunado Voy a ir para allá Voy a ir para allá Hola Luis Hola Elvin ¿Cómo te lo estás pasando? Baja, de lujo ¿Te está gustando el programa? Oye, nueve nietos Tienes ocho primos Es un montón de gente ¿Ocho primos? No, tengo cuatro hermanos Y los demás son primos Ah, tienes Eso es lo que Quique Eso es lo que En mi pueblo se dice Toma para que te calles Entonces, tienes cuatro A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la rama? Tengo cuatro hermanos Cuatro hermanos Y el resto son primos Y el resto son primos Y la sobrina ¿Y tú de dónde eres, Luis? Yo de aquí De Corralejo De Corralejo ¿Y cuánto llevas En la agrupación folclórica De Tetir? Dos años Dos añitos Puede ser dos años Oye, pero sabes que estás Bueno, claro que lo sabes En uno de los grupos Emblemáticos del folclore Hombre No solo majoreros Sino canarios Eso lo sabía ya Antes de entrar Pues sí, porque son muy buenos Y es muy complicado Mantener Durante casi cincuenta años Que van a cumplir Dentro de poco Mantener un nombre Tan, tan, tan En lo alto Como lo hacen ellos Oye, ¿qué te parece La abuela que tiene? Bah, y si yo sabía Que digo Bah, ojalá que le pregunte Ojalá que ella La botella va para mi casa Ojalá Ojalá Pero a mí me olvides que Sabes que es que la pregunta No estaba ni preparada Para darle una botella de vino Fue así Pero es que fue una flecha Me respondió sobre la marcha Hombre Tú te la sabes también, ¿no? Si Adelita se fuera Con otro Pero claro Lo bien que la cantó tu abuela Ahora, ¿qué hacemos con el mariachi peleón? ¿Puede dónde van ellos ahora? Ahora es la otra abuela La puedes poner allí también Con ellos ¿En serio? Pero ¿y tú crees, Luis? Que eso es buena idea Yo creo que sí No por ella Sino porque sé que los chicos Del mariachi No tienen aguante Para soportar A una mujer Un terremoto como esta abuela Los tira todos abajo Pero mira Por el momento La voy a sacar a bailar ahí ¿Tú me das permiso? Hombre Pues mira, con el mariachi peleón Escuchamos La Adelita Vamos a escucharla Si Adelita se fuera Con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra no termina Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a llorar Adelita, por Dios, te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para llevarla a pasear al cuartel Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios, te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para llevarla a pasear al cuartel Bueno, a ver ¿Se lo han pasado bien? Sí No se oye ¿Se lo han pasado bien? Sí Yo también me ha encantado venir a Corralejo Muchísimas gracias Que viva Corralejo Que viva La Oliva Que viva Fuerteventura Nos vemos el próximo sábado Aquí en Televisión Canaria Muchas gracias Fuerteventura la Maxorata La que un amuno también amará Piedra morena, paloma blanca Fuego profundo, piel africana Fuerteventura la Maxorata Calmo destierro, punzante a un laga Ambre una vieja seca esperanza El majorero guardo en el alma Fuerteventura la Maxorata Andante, porque avanzante Palma, tristeza rota Luz profanada Mago asilente, pobre tigraya Fuerteventura la Maxorata Adiós mi niña, flor de alborada He ido sueños a las posadas Memoria antigua, ¿quién la encontrará? Música Música